TROPY WHAT'S UP, 356-75-102-9 356-75-102-9 5, 4, 3, 2, 1 ¡Ahhh! ¡El vacilo! Señor Cadí Fajer Mejía Tíreme la película viejo Rafa ¡No escucho TROPICANA! ¡Vamos al primer nivel! ¡Determamos el peluche! ¡Eso! ¡Ya está desesperado yo! ¡Hola! Aquí tenemos a la linda mujer, una morenaza ¡Uy sí! Una morena como... ¡Dios mío! ¡No, no, no! Una morenaza. Hola mi amor ¡Hola! Cuando decía que involuptuosa, no estaba diciendo mentiras ¡Es verdad! ¡Yo te lo estoy diciendo! ¡Mi amor! ¡Te presentamos a Cadí! ¡Ay Dios mío! ¡Siempre me mueven! ¡Hola! ¿Cómo estás Cadí? ¡Hola mi amor! ¿Cómo estás bebé? ¡Mi amor! ¡Te presentamos a tu futuro! ¡A tu futuro frijoleo! ¡Eso! ¡Eso Rafa! ¡Me gusta! ¡Ya nos apostó! ¡Eso! ¡Cadí! ¡Pero que ganó de... ¡Sí, sí! ¡No! ¡Pero ya se ríe! ¡Ya le gusta! ¡Amigo! ¡Preséntese! ¡Hola corazón! ¡Mucho gusto Jorge! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Pero le puedes decir George! ¡Dile George! ¡Ahí! ¿Qué? ¿La timidez pues? ¡Sí, sí, sí! ¡No! ¡Nada de timidez! ¡Aquí queremos! ¡No! ¡Nada de timidez! ¡Porque eso no... ¡Bueno mi amor! ¿Estás preparado para el primer nivel? ¡Pero le toca despertarlo! ¡Eso! ¡Ah! ¡Jorge! ¿Cómo así? ¡Eso! ¡No! ¡Tampoco! ¡Si te han dormido mi amor! ¡Ah! ¡Ah bueno! ¡Eso me gusta! ¿Dormilón no, Jorge? ¡No, no! ¡Ni en la cama! ¡Hirrda! ¡Eso! ¡Ah! Bien, bueno, bien, 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 comenzó bien Bueno señores, vamos con el primer nivel ¡Hágale pues! Yo le hago una serie de preguntas ¡Sí! Y son tres respuestas de cada pregunta que yo hago ¡Sí! Y el cronómetro yo lo paro cuando ellos respondan bien ¿Para que respiren? Respiren, para que... ¿Tomen aire? Sí, tomen aire ¡Listo! ¡Listo pues! Y comenzamos porque tenemos un minuto ¡Claro! Aquí está, y comenzamos con la primera pregunta Primero las damas ¡Listo mi amor! ¡Lisa! Listo Lucha por ese macho alfa, ¿bueno? Listo, pues Tienes profesiones Perdón, tres elementos en un teatro Tres elementos en un teatro Las sillas El telón Y la tarima Bien Una parejita besándose le faltó Tres nombres de locutores O personajes de Tropicana Ay, Dios mío Kai Rafa Y el otro sí me costó Porque no sé cómo se llama la nena Tira cabeza, tígame Tira cabeza, mi amor Oye, mírame Ah, don Gedión, dos por la mañana Ah, bueno Y ayer lo que tiene el mismo nombre de tu macho alfa Ah, ya fue Jorpinzón Bueno, señorita, aquí otra pregunta Tres cosas que se encuentren en un avión Ah, en un avión En un avión Esto, la hélice Sí Terrorista Las sillas Sí Terrorista El baño El baño, bien 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 Está contestando suave, pero segura Pero segura Sí Tres marcas de televisores Daevo Ajá Panasonic Ajá Y el gin Sí, mi amor Pero tiene que actualizarse, ¿no? Pues así Casi ese chart Tres cantantes de salsa Malo Ruiz Ajá Richi Rey Ajá Y Boy Cruz Mierda Ahora, ahí no legalizó a Boy como, pero Sí, sí No, tiene otro, 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 otro Bueno, otro Víctor Manuel Eso, bien Sí, pero Está morena, está conectada Señor Jorge Señor Sí Está durmiendo, pilas Jorge No, para nada Bueno, Jorge Tiene que tirarla toda, ¿no? Y despierta y conmigo Eso, eso, así, mi amor Púñelo, púñelo Y me salió regañona Eso, eso, hágale, mi amor Púñelo, mi amor, púñelo Las llaneras somos un poquito teremperamentales ¡Uy! ¡Mierda! ¡Hijo de madre! Eso, una llanera Para que le pegue el latigazo Eso Bueno, señor Ahora le corresponde a usted, señor Hizo pilas Bueno, empecemos Tres nombres de mujeres que empiecen por la letra M ¿M? María, Marcela y Maribel Eso, ya lo viste, una Se nota que ha tenido un polonobio con M Sí Y ya lo que le dice allí, que se despertó Sí Lucha por esa morena porque está bien linda Bueno, tres novelas de la televisión colombiana Uy, papi, yo la ayudo Rápido No importa que sean viejas No importa que sean viejas Sí, no importa Quinteta no hay paraíso Sí Pervertido, sí Sigue, sigue, sigue No importa, no importa Dale Y... La Caponera Bien Uy, joder, madre Papi, ¿Usted no tiene televisor? Ese es abuelito, ¿no? Sí, es un abuelito, sí Sí, sí No importa que así es antropel, donde digas antropel le cuelgo Bueno, vamos con la siguiente pregunta Tres canciones de Silvestre en gol Uy, juega, madre No, me corcho No, papi, hágale, hágale La pelada que está en el colegio Sí La pelada que está en el colegio ¿Qué? ¿Una qué? ¿Una qué? La que está en el colegio y la pelada No, me corcho porque no me gustan casi los vallenatos Mi amor, ayúdale, pues, ayúdale Ayúdale tú, mi amor A ver, no, pues, que también bailas Ay, no La leona No, la leona es de Peter Esa no, es de Silvestre No, mi amor, no es pongas Ya llegó la leona No, esa es de Peter, mi amor Ah, bueno, entonces, venga, a ver, pues, este ¿Qué? No, 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 no sé Ya se le acabó el tiempo al hombre y perdió Señor Cady, le toca a usted poner una penitencia al caballero Ay, Dios mío, a mí Sí No, a mí me gusta cuando hacen como un burrito Sí, como un burrito alborotado Sí, que es alborotado Señor, le toca hacer como un burrito alborotado según Cady Vamos a poner la musiquita sexy Pero yo eres bien alborotado La musiquita sensual y la vaina ¿Cómo hace el burro alborotado? Ah, pues, papi, entonces, ¿qué quiere? Imaginación, ¿qué quiere que le gane? Pregúntale a un cospeño Eso ¿Cómo hacen los burritos cuando suena alborotados? Hágale, hágale No, papi Es como un caballo Sí, es un caballo Ay, mi hermano, está quedando mal ante la hembra Uy, no, y es una morenota, papi Tiene que hacer como un burrito alborotado Hágale No, ese es un caballo Cady, más o menos, explícale Ese sí sabe Ese sí es un burro, parce Ese sí ha ido a la costa No sé que le gustan las burritas Pero si es por hacer un favor, sale embalado Bueno, señor, le toca, le toca, hágale Uy, es un pato, un canto Sí, es un canto Pato, ay Imagínate el burro Bueno, señor, Cady, vamos con canciones y ya regresamos porque ellos van para otro Pero el man quedó mal Quedó mal Van para el próximo nivel Eso Oye, ¿se acuerda de la canción? ¿Cuál es esa? Don Omar Ah, sí, señor Dale Dale Dale, don, dale ¿Se acuerda de la canción, señor Cady? Sí, claro, Latin Brothers Ah, ya Claro, papi Ay No, Omar que sabe cómo se llama Si no, ay No tuviera regañado Dime qué pasó, mi amor, ¿por qué se terminó? Ya, porque suena la canción Ay, Dios mío, ¿cómo olvidar esa canción? ¿Por qué? No, no, no Ay Por Dios Oye, Cady, bueno Cady, ahorita ya nos vamos con los saludos, ¿no? Sí, claro, de una Pero, ¿sabes qué? ¿Qué pasó? Le voy a pasar un adiós para que la gente sepa que armar el peluche sí funciona Claro, a ver Esta es nuestra línea en el vacilón de Tropicana 326-5572 326-5572 Llámanos y cuéntanos tu historia Bueno, señor Cady A ver La señora me dice, me dice por acá Hace ocho días armaron el peluche con nosotros y resultó súper bien Ay, vea que sí Le estoy diciendo que llame Sí, que para que cuente el testimonio Que me da pena que no sé qué Bueno, ay ¿Sí o no? Pero leí duro, ¿no, Rafa? Si eres pesado Bueno, aquí mando el audio No, simplemente Simplemente era pues para como para decirles que sí, que sí Que pues a nosotros nos funcionó Nos funcionó porque empezamos a hablar ese jueves Que pues armaron, o sea, nos contactaron los dos Y nada, empezamos a hablar todos los días Empezamos a hablar, hablar Y pues decidimos empezar una relación Entonces pues gracias por ese programa, por esa sección Y pues a nosotros nos funcionó y estamos muy contentos Vea pues Y ahí como que le están duchando, ¿cierto? Vea, ahí Apareció su amigo, amiga ¿Quién? Ay, amiga, ¿otra vez? ¡Hierda! Pero se mejoró, se mejoró Señor, Cádiz, a ver qué dicen los oyentes A ver Tropicana, muy buenas noches Viejo Caín, viejo Rafa ¿Qué hubo? Muy buenas noches Ayúdenme que estoy pelado, por favor Quiero pagar el recibo de Codensa Y se me llegaron los cumpleaños de la niña Y pues desafortunadamente me coyeron sin cinco La mejor recomendación para ese man son velitas Velas para los cumpleaños y velas para la oscuridad Señor, Cádiz A ver ¿Qué es lo que tienen que decir los oyentes a esta hora? Los oyentes tienen que decir Oiga, es Rafa el malo, ¿no? Rafa y Cádiz Rafa y Cádiz Y yo escucho el vacilón, lon, lon El vacilón, lon, lon Rafa y Cádiz, muy buenas noches Yo escuchando el vacilón, lon El vacilón, lon, lon El vacilón, lon, lon Desde el sector de Caracol Radio Rafa y Cádiz Rafa y Cádiz Y en mi carril, en mi casa se escucha la mejor La número uno, tropicana La más bacana Es que está lloviendo que suena eso así Rafa y Cádiz, buenas noches Yo escucho el vacilón, lon, lon El vacilón, lon, lon Reportando sintonía que es de Kennedy Bomberos Un tropi amarillito, alias puntilla, papá Eso, eso me gusta mi puntilla Vamos a ver que dicen los oyentes A ver, a ver, a ver Mike Cádiz, buenas noches Yo escucho el vacilón, lon, lon El vacilón, lon, lon El vacilón, lon, lon ¿Qué, Mike Goliacho? Reportando sintonía de Plaza Sésamo Un tropi amarillito, el Stifler Eso, el Stifler Señor Cádiz, hago la pregunta ¿Dónde carajo están las mujeres? ¿Usted me permite una cosita, viejo Rafa? ¿Qué pasó? A esta hora quiero enviarle un saludo a una linda y hermosa mujer Que nos está escuchando Se llama Erika Tatiana ¿Usted no se imagina? Es un bocado de cardenal, ¿oyó? Cádiz, no hable tanta paja ¿Qué? ¡Cállese! Que puede parecerte una mujer bonita, pero tú no le haces nada ¿Cómo? Ya No, no, Erika, Tatiana Rafa y Cádiz, buenas noches Aquí reportando sintonía desde Mosquera Bundy Yo escucho el vacilón, lon, lon El vacilón, lon, lon La buena para ti, papá, gracias Eso Rafa y Cádiz ¿Qué pasó? Yo escucho el vacilón, lon, lon El vacilón, lon, lon Reportando sintonía Un trope amarillito desde Centro Suba Eso Alias Gorra Vieja Eso Ay, ¿dónde están las amiguitas? Sí, ¿dónde están las amiguitas? Yo escucho el vacilón, lon, lon Yo escucho el vacilón, lon, lon Rafa y Cádiz, buenas noches ¿Qué pasa? Reportando sintonía desde aquí Es de las 170 con autopista Sí Un tropilime Haciéndole a ese hito a las calles Eso, bien, la buena Ese es nuevo Rafa y Cádiz Buenas noches ¿Qué pasó? Reportando desde Soacha Yo escucho el vacilón, lon, lon El vacilón, lon, lon Un tropi uer Mierda, alborotó la vaina y se fue, ¿no? Sí, esos son los que calientan esta vaina Y después lo meten en problema uno Bueno, pues, 10 de la noche con 13 minutos Estamos en el vacilón de Tropicana Sí, señor Y nos vamos con esta canción que hace Carlos Vives ¿Cuál? ¿Rodarte un beso? Sí, señor Ah, ¿la nueva? Sí, señor ¿Listo? Pertencia legal El siguiente programa puede tener contenidos de índole sexual y violencia Si usted es menor de edad Le recomendamos escucharlo en compañía de un adulto responsable 5, 4, 3, 2, 1 Here we go 10 de la noche con 21 minutos Estamos en el vacilón de Tropicana Sí, señor Tíreme la película La mapagana Ahí Es Tropicana Eso La mapagana ¿Qué? ¿Qué? Es Tropicana Eso Señor Cady, la pregunta de la noche es A ver, tíreme la película Eso solo me pasa a mí y a nadie más Y a nadie más Ya el Chavo del Ocho El Chavo del Ocho, no, nada más Esas historias que son como que uno dice ¿Qué? Absurdas Sí Que uno dice ¿Qué? Carajo, ¿y esa vaina por qué me pasa a mí? Sí Bueno, señor Cady, antes de irnos con una amiga Vamos con un oyente primero Ah, usted no está oyente Buenas noches Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Qué es esto? Bien, gracias Se va a despertar el muñeco Dios mío, cabeció, ya cabeció Hace un mes que no baila el muñeco Hace un mes Mi amor, cuéntanos, ¿qué te pasó? Sí, mi amor ¿Cuál es esa historia? Bueno, ¿qué me puedo hacer? ¿Una semana? Ajá Yo venía hablando con un amigo Y pues nada, compartíamos fotos Nos veíamos por cámara Era, mejor dicho, súper genial Todo por cámara Espera, espera, espera O sea, tú le mandabas fotos desnudas y la vaina ¿Sí? Sí, nos veíamos por cámara Y lo pasábamos bien O sea, que tuvieron un sexo virtual Sí, se puede decir que sí Mierda Pero qué calentura, Rafa Mira Entonces decidimos encontrarnos Y pues irnos a material Ajá Sí, claro, ya Vení quitar eso Ajá Entonces, digamos Le mandaba un té Le mandaba un té Con un ricoto La manicuridad La calentada ¿Cómo? Yo estaba súper, súper Entonces yo le dije más Que ya, que no penetrara Porque ya estaba súper, súper Pero utilizo otros términos Para que no se escuche así tan feo Usted ya quería que el man la poseyera Sí Que el man pregoleara Que el man pregoleara Entonces yo le dije ¿Qué pasó? Y él me decía Discuso Que mi niño me había pasado eso Y yo No, pues De nada Y yo No, pues Esperemos a ver Entonces Pues se le bajaba Y no El amigo no respondía Y no Nada No le respondió más Ay, güey O sea, recontra Mi amor Para la próxima Te voy a pedir Que utilices palabras técnicas Palabras más adecuadas El horario O sea Para lo que al mal le pasó Yo traigo una palabra Pero no sé No, pero si vienes tú Con tu vulgaridad Entonces ya no Mejor sea, mi amor O sea, tú eres terrible Oye, ¿ah? No, pero es que Yo Es que fue así Yo me la agaché Un poquitico Para ya Ajá Sí Entrar al acto Ajá Y pedí ¿Qué pasó aquí? Esta mujer era A ti te dicen Árbitro de fútbol ¿Por qué? Porque a todos los demás Se la mataron Un el pito en la boca Y ahí Vamos con otro yendo No, vamos a cambiar De viento Y ahí repete Buenas noches Buenas noches Hola, ¿cómo estás? Otra historia Otra historia Otra historia De la vida real Sí, la historia Eso solo me pasa a mí Y a nadie más Eso, a ver Ella se ría Yo salimos con unas amigas Y pues una de mis amigas En el mismo trabajo Tenía al novio Entonces cuando salimos Obviamente el novio Nunca fue Con nosotras Entonces esa noche Ella pues obviamente Conoció a alguien Y en fin Y cuando estábamos reunidas En un almuerzo Él estaba Pero yo no sabía Que él estaba Y estaba contándole A mis otras compañeras Lo que ella había hecho En que había terminado Esa noche Claro ¿Y qué le estabas contando? Y yo conté todo Pues yo no Imagínate que me dejó Tirada en un taxi Y ella se fue con el tipo ¡Ay! ¡Hijo de madre! Y los de Genardo Bueno, yo dije En qué residencia Se habían quedado y todo ¡Ay! O sea, la vendiste Como al Billy Judas Pero es que ella no sabía Que el man estaba Atrás de ella Yo no sabía Que él estaba ¿No? Y ella tampoco Desde ella ese día No había dicho Que sí iba a estar Sí Entonces él llegó primero Y la estaba esperando Y nosotros estábamos hablando Pero yo no sabía Que él estaba ahí Claro Y cuando Pues claro Ya lo había dicho todo Ya no tuve nada que hacer Porque el tipo Se puso súper furioso Que le tenía que decir Que si eso era verdad Que no sé qué Pero no tuve palabras Que de ahí Como que te digo ¡Ay! ¡Jue madre! Y pues mi amiga No me volvió a hablar ¡Ay! ¡Claro! Porque querías entonces Que querías que te hicieran Una misa Sí Y te bloqueó Mínimo en redes sociales Yo te bloqueó De una De todo ¡Ay! ¡Qué jue madre! Y tú no tenés ¡Jue madre! ¿No? Y no, si hay jue madre No, no, no Mi amor Pero Pero igual Pues Lo peor de chas Es que creo que Hasta donde me enteré Después Se conocían los dos tipos ¡Ay! O sea El que ya había salido Era amigo Del esposo Como conocidos del trabajo ¡Ay! Era el esposo Sí Eran esposos Mi amor Pero le dicen Medias a esta mujer ¿Por qué? No sirve Bueno Para meter las patas ¡Ja, ja, ja! ¡Eso ya es el vacilón de los cristianos!